Telerama Noticias presenta Hacia Dónde Vamos Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentarles un nuevo programa de Hacia Dónde Vamos. Hoy hablaremos de un tema sin duda fundamental, cómo recuperar la imagen de la Policía Nacional que está muy afectada por el femicidio de María Belén Bernal, ocurrido al interior de la Escuela Superior de Policía en la capital de la República y que ha desencadenado una ola de críticas, reflexiones y exigencias de cambios. Y para esto tenemos la presencia virtual del coronel en servicio pasivo, Guillermo Cobo, experto en temas de seguridad interna y externa. Coronel, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hernán, buenas noches, gracias por permitirme dirigirme al país en momentos tan difíciles para la institución policial. Coronel, el femicidio ocurrido al interior de la Escuela Superior de la Policía, que según los relatos no le ayudaron en momentos difíciles y después se le va a la policía de las manos pese a que lo tenía a Germán Cáceres, presunto implicado directamente en el femicidio. ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo analizar inicialmente esta situación, coronel? Bueno, Hernán, no se olvide que esto tiene una trayectoria larga. Desde la década saqueada en el Ecuador, cuando no se permitió ya que haya un verdadero escogitamiento en las fuerzas armadas y en la policía. No le voy a decir que la corrupción es de ahora, ahora hay más tecnología, la corrupción está generalizada en el Ecuador, vaya a ver en la justicia, vaya a ver en el asunto legislativo, la justicia se ha prostituido en el Ecuador. ¿Quién no hizo eso? Ustedes conocen perfectamente. Fíjese que un artículo de la Embajada de Estados Unidos, el año 2008 hasta 2009, nombran de comandante de policía a un señor que tenía contactos con el narcotráfico, con la corrupción, que hacía todo, eso dice la Embajada de Estados Unidos, allí estaba viendo un artículo que me impactó. Lo que le pasa a la policía desde mi punto de vista, la policía siempre quiso ser una institución que la ciudadanía le conozca, le quiera y le respete y ganar prestigio. Es por eso que en muchos casos había un falso espíritu de cuerpo tratando de que la imagen de la policía no se deteriore. Este caso del teniente Cáceres y su esposa es la gota que derramó el vaso. Hay muchas situaciones. No es posible que los instructores farreen con los alumnos. Es decir, eso es parte de una corrupción. ¿Hay corrupción al ingresar a esta institución? ¿Hay corrupción para graduarse? Porque la pregunta que se hace a la ciudadanía es, ¿las señoritas que estuvieron farreando perderán el año? ¿Esas señoritas no se graduarán o serán las elegidas para graduarse? Realmente este caso impactó en la ciudadanía. Pero creo que no lo supieron llevar adecuadamente por ese famoso espíritu de cuerpo que quiere la policía para tratar de tener mejor imagen a nivel nacional. Pero lo que debo decir, no se puede generalizar que la institución es mala. Los malos son los elementos que lo conforman y le hacen daño. Esos son los malos. Estamos de acuerdo, coronel. Coronel, quería consultarle si es que se da esto dentro de la policía. La encargada de vigilar los derechos humanos, evitar femicidios y capacitar sobre aquello, ¿significa que ellos no estuvieron preparados o no están preparados? ¿Hay una necesidad de una reingeniería total del sistema de formación y reclutamiento? Le consulto. Usted, nadie ha dicho todavía cuántos años tiene el teniente Cáceres en la institución. No creo que pase de los 10 a 12 años. Cuando el señor que fue presidente en esa época, de la época saqueada, prohibió que haya un escogitamiento. Si hay instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas, no hay gente escogida. Vea, y los viejos militares y policías tenían la razón. Cuando en el escogitamiento se veía que ningún pariente del aspirante tenía nada que ver con narcotráfico, que no sea delincuente, que no haya robado, que no haya saqueado al país. E inclusive le digo, exagerando, era un asunto del que no venía, no procedía de padres casados, casi no era aceptado en las instituciones militares y policiales. Pero usted tiene una razón, una razón emocional. Porque quienes integran las Fuerzas Armadas y la policía deben tener, no tienen que acarrear dolores del alma porque esto repercute en su comportamiento diario con la sociedad. De acuerdo a lo que usted dice, tiene que haber una reingeniería en la policía. Tiene que darse ya que la policía rienda de cuentas a la sociedad. No es factible que solamente investigue la policía judicial. Tiene que haber otra institución que investigue muchos casos. En realidad, le digo, no puede ser la policía, juez y parte. Ahí creo que tiene que haber un cambio en inteligencia porque tiene fallas estructurales y por eso no se ha capturado al teniente Cáceres. Justo le iba a consultar, coronel. ¿Qué tan difícil sea capturar a una persona? Es decir, estamos hablando de 50 mil elementos, no pueden capturar a uno. ¿Qué pasó? ¿Se les fue de las manos? ¿Qué ocurrió ahí? Le repito, por ese famoso espíritu de cuerpo fallar. Querían que no se deteriore la imagen de la policía. Mi punto de vista, ¿no? De acuerdo. Pero... ¿Significa eso tapar? ¿Qué es el tipo de cuerpo que pretendieron hacerlo? Desde mi punto de vista. ¿Qué? Y debemos de entender que frente a este crimen tapar es imposible. Hay declaraciones que me preocuparon, yo lo pude expresar, que no venían, que no tenían concordancia con los hechos. Ahora, ¿el señor teniente Cáceres estuvo de guardia o no estuvo de guardia? ¿Entró embriagado o no entró embriagado? ¿La señora esposa a qué horas entró, por qué le permitieron entrar? ¿Será que no hay la seguridad adecuada en los cuarteles de policía? ¿Será que la integración de los UPC hace que no haya seguridad en los cuarteles de policía? ¿Qué es lo que se quería encubrir realmente? A lo mejor había otros oficiales parreando ahí. ¿Qué se quería? Porque realmente, si es que se seguía un proceso normal, no estábamos en esa situación. Ahora, coronel, también habrá que pensar si es que fue la única vez o ya se desarrollaron varias fiestas anteriores. Permítame, por favor, coronel, una pausa comercial. También me gustaría comentarle, escuchar sus comentarios más bien con respecto a los cambios que se están realizando tanto en el Ministerio como en la Policía Nacional. Volvemos enseguida. Usted está viendo... ¿Hacia dónde vamos? Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla. Mantener una distancia prudente de dos metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños, es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Continuamos con... ¿Hacia dónde vamos? Analizamos, amigos, el tema de la Policía Nacional y el femicidio de María Belén Bernal con el coronel Guillermo Cobo. Coronel, pregunta planteada. Presidente de la República hizo ya cambios en el Ministerio del Interior, sale Patricio Carrillo y asume teniente coronel Juan Zapata, que tiene más una formación social, podríamos decirlo así, más apegado al tema de la sociedad, más que al tema de la policía, pese a que fue parte de la institución por algunos años. Ahora, ¿ese es el camino adecuado sumado al cambio de la cúpula policial que anuncia el Presidente de la República con la petición de baja voluntaria? A ver, primero yo le pediría al señor Presidente de la República, respetuosamente, que indique por qué pide la baja directa de dos generales de la policía. Tiene que explicarle al país, porque no creo que sea porque les cae bien o les cae mal. No creo que sea algún asunto de fondo que el país necesita conocer. Quiero hacer un análisis pequeñísimo. El general Carrillo, a pesar de que ascendió con Correa y fue comandante de la policía con Moreno, tiene experiencia, tiene grado y tiene liderazgo o tenía liderazgo en la policía. El técnico en el zapata, no quiero hablar de los videos que están rodando en las redes sociales, el técnico en el zapata no tiene grado, no tiene experiencia y creo, sinceramente, que no tiene liderazgo la policía. En estos momentos tan difíciles para la policía, poner a alguien sin liderazgo en esta institución, le veo como una debilidad y le pido al señor presidente de la República, él tiene todo el derecho de poner a quien él crea conveniente, pero sí hay que analizar algunas cosas. Hubiese sido importante que en estos momentos tan difíciles, no solamente para la policía, para la seguridad del Estado ecuatoriano, sea un oficial de mayor jerogía y de mayor experiencia y sobre todo de mayor liderazgo. Es un cambio que desde mi punto de vista no me agrada para nada. Coronel, el tema de un general, ya lo tuvimos a Patricio Carrillo, no le fue bien. Hay otros que dicen, en cambio, que no debe ser ni policía ni expolicía, debe ser alguien civil. ¿Los extremos son buenos? Bueno, usted sabe que en la época saqueada ya tuvimos. ¿Usted cree que fue bueno? Lo que pasa es que el país atraviesa un momento difícil, que es resultado, no de ahora. Créame que el foro de Sao Paulo fue organizado y preparado para conseguir lo que estamos consiguiendo ahora. El señor presidente de la época saqueada tenía las intenciones de desprestigiar a Fuerzas Armadas, desprestigiar a la policía y lo están consiguiendo. Usted ve que la Asamblea, por ejemplo, no ha hecho nada por la seguridad, pero sí le llaman ahora a la cúpula a algunos funcionarios para poner más leña al fuego. Señores, debemos entender bien claro que lo que le pasa a la policía le pasa al país. Si es que no hay seguridad en el país, ¿a dónde va el Ecuador? Tenemos que sacar todos de este atolladero a la policía. Cierto que tienen que haber cambios estructurales, tiene que haber una institución que realmente vaya casi a la par de la policía en investigaciones, en asuntos de inteligencia. Necesitamos que haya un buen escogitamiento para el ingreso a la policía, nombrar una comisión para que siga el proceso y haga un seguimiento hasta su graduación. Realmente, le digo, tiene que haber cambios de la malla curricular. Se tiene que empezar en esta institución a dar inteligencia emocional, inteligencia social. No se olvide una cosa importante para todo el país. La partida de nacimiento de liderazgo es la honestidad. Sin honestidad no hay liderazgo. ¿Cómo el cambio de la policía? Yo ando preocupado. Que no se han sancionado. Y ahí viene el problema. Recordar que en el 2016 hubo una denuncia de pago de pases del personal policial y quedó en el olvido. Entonces, se pierden pistolas. En Guayaquil creo que es una institución policial. Y ya recuperan nueve o diez pistolas en poder de los delincuentes. No existe una adecuada seguridad, creo, en los cuarteles de policía. No hay mecanismos vigentes en las filas de las fuerzas de seguridad para proteger las armas de fuego. Y permítame decir algo que nadie lo quiere decir. Creo que hay que desmilitarizar a la policía. ¿Eso significa qué, coronel? Bueno, inclusive los grados son militares. Tienen la misma formación militar. Tienen casi la misma doctrina. Y realmente creo que ellos están para otras cosas y no para ser militares. Coronel, el tema de la autodepuración. Si bien es cierto, se ha denunciado varias cosas. Narcogenerales, policías vinculados en temas de robo, de microtráfico, narcotráfico. Y eso no es un secreto. Se ha difundido y hay incluso sancionados por la misma policía. Pero lo que usted decía, hay enfermos de cáncer, de corrupción al interior. ¿Cómo los sacamos? ¿Quién debe hacer ese trabajo? ¿Cómo se organiza esa depuración? Yo le digo honestamente, la embajada de Estados Unidos ha averiguado bastante de las fuerzas de seguridad del Ecuador. Y por eso ya habló de los marcos generales. Creo que tenemos que tener contacto con Estados Unidos, que nos den la lista de todos los que ellos tienen. Y también creo, sinceramente, conozco al interior de la policía un poco, conozco generales honestos, conozco personal de coroneles, de tropas también honestos, porque no vamos a decir que son todos los policías los honestos o corruptos. Hay un gran porcentaje, sí, que se han metido en el narcotráfico, en la delincuencia, pero, en definitiva, usted recordará que hace algún tiempo hablamos de esto, el señor presidente de la República tiene que depurar las instituciones de seguridad. No es factible. Usted puede sacar como conclusiones ¿por qué no se solucionan los problemas de las cárceles? ¿Por qué no se pueden hacer? Esta guerra la estamos perdiendo con el crimen internacional organizado, con el narcotráfico. Pero si tenemos elementos de la policía y posiblemente o supuestamente también de Fuerzas Armadas, esta guerra no la vamos a ganar nunca, porque tenemos metido en nuestro territorio al enemigo. Entonces, creo que hay que depurar. Tenemos que... Mucha gente le critica al señor presidente Lazo cuando pide auxilio o pide que le ayuden. Es que fíjese el panorama que tiene también Lazo. La policía captura delincuentes, narcotraficantes, los señores jueces los sacan a vía escorpos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, a un señor que destruyó el país ya la nula en el proceso. Los señores de la Asamblea sacan a todos ante lo que dice la Constitución que pueden tener amnistía por asuntos políticos. Ellos creen que, ignorantemente, perdón con el respeto de ciertos asambleístas que sí hay preparados, con una ignorancia casi absoluta, dicen que todo es político. El señor presidente Lazo le ha tocado vivir esta etapa en donde es un reflejo desde hace 15, 16 años que le propusieron, que se propusieron destruir la institución armada y policial. Coronel, fíjese este dato. Permítame una nueva pausa comercial. Luego seguimos dialogando. Me gustaría también conocer sobre el tema de por dónde empezar este cambio en la policía. ¿Qué recomendación se le puede hacer? Las cosas ya están dadas al Teniente Coronel Juan Zapata. Volvemos enseguida. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla, mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños, es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Continuamos con... ¿Hacia dónde vamos? Tenemos mucho más. Gracias por acompañarnos. Coronel, ¿qué debe hacer el nuevo ministro? El ministro, teniente coronel Juan Zapata. ¿Por dónde debe empezar? ¿Cuáles deben ser los primeros pasos para recuperar la imagen de la policía? Que también ha tenido problemas, eso hay que decirlo. Falta de presupuesto, falta de organización y también apoyo del gobierno nacional. Es decir, ¿por dónde empezamos a recuperar la imagen de la policía nacional y que todos tengamos confianza nuevamente? Bueno, es difícil y poco tiempo el momento. Usted en 30 años puede tener prestigio y en un día puede desprestigiarse. Es verdad. Y recuperar el prestigio es gravísimo para una institución. lo que sí le pediría y le pido a la suerte que el teniente coronel Zapata tenga liderazgo. Porque sin liderazgo comandar a la policía le veo difícil. Tiene que depurar a la policía. Créame que la embajada de Estados Unidos y la misma policía, creo yo, deben tener la lista de los que están metidos en actos delincuenciales y de narcotráfico. Sinceramente, creo que deben cerrarse los policiales por lo menos dos años hasta reformar la malla curricular para ver qué objetivos tenemos para qué se forman los policías y crear una institución creo que debe crear que haga las investigaciones del caso. Como existe en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la policía hace su trabajo y hay otras instancias que investigan y realmente se descubre inclusive cuando hay corrupción al interior de las policías en otros países. Además, creo que la institución tiene que cambiar las leyes, reglamentos internos, reglamentos de ascensos en donde realmente se corrige lo mismo que fuerzas armadas. Se asciende a general en muchos casos a quienes son amigos de los otros generales. Coronel, estamos hablando entonces de que no es cuestión de ley, sino más bien de aplicar la ley y los reglamentos que sí están. Hay, pero hay que mejorar. Hay que mejorarnos, hay que tener, hay que ser una, tienen que reunirse una condición reentendidos en la materia para reformar las leyes, reglamentos internos de la policía, porque no es fácil este rato sacarle del atolladero y le digo con sinceridad, ojalá Dios ayude a que la policía salga pronto de este problema porque atañe a la seguridad del Estado ecuatoriano, especialmente en momentos que ya se nos vienen los traidores del Ecuador a querer saquear nuevamente Quito, Guayaquil, Cuenca. Entonces, necesitamos una imagen de la policía que empecemos a hacer algo y ojalá el teniente con esa pata tenga algo en mente y sobre todo le digo, Hernán, ojalá tenga liderazgo y tenga cabida en la policía. Coronel, habrá que primero capturarlo a Germán Cáceres, yo creo que ese es el primer paso, no entiendo, ¿no? Me preocupó cuando están en las redes sociales cuando ya se dice que ojalá esté vivo. Entonces, créame que me preocupó seriamente, ustedes aquí en las declaraciones dicen que ojalá esté vivo, ahí sería lecatombe, créame que sería lecatombe que este teniente Cáceres no esté vivo, porque habría otras implicaciones ciertas o no, pero el común denominador de los ecuatorianos creía que aquí sí hubo intervención para eliminar a Cáceres. Ojalá Dios quiera que el teniente Cáceres asome con vida y pueda cumplir la pena, hacer sus declaraciones en beneficio de la institución policial. Coronel, quiero agradecerle mucho, muy amable, tengo una buena noche, gracias por acompañarnos. Gracias, una buena noche, un gusto lugar. Coronel Guillermo Coa, amigos, analizando el tema de la Policía Nacional, cómo recuperar su imagen, sin duda, trabajo difícil, eso lo debe hacer, como ha dicho, con liderazgo. Nada más, gracias. Telerama Noticias presentó ¿Hacia dónde vamos?